A con vaso limpio, así se realizó este mega operativo de la Policía Nacional y ejecutado de manera simultánea en 11 inmuebles de la zona de Lima Norte. Con rapidez se desbarató parte de la banda criminal Los Internacionales dedicada al tráfico ilícito de migrantes y falsificación de documentos. Se han logrado intervenir a nueve personas, cada uno cumpliendo un rol específico. También se han logrado intervenir 11 inmuebles, todos ubicados en la zona de Lima Norte. Estamos hablando de Comas, San Martín de Porras, Los Olivos, Independencia, en los cuales ellos estaban viviendo, radicando. Durante el operativo cayó el cabecilla de esta organización criminal, identificado como Javier Sarabia Pilihuamán. El general Carlos Céspedes de la Policía Nacional reveló que el Perú es el país donde se entregan los pasaportes falsos a ciudadanos extranjeros en tránsito. A países principalmente europeos. Para que vengan ciudadanos dominicanos, ciudadanos colombianos, ciudadanos bolivianos, ecuatorianos a nuestro país. Y en nuestro país se les da un pasaporte peruano con sus similares características. Y es así que cuando ingresan otra vez al aeropuerto, al interior del aeropuerto, para regresar a su país de origen, es ahí donde le cambian el pasaporte y le dan este pasaporte peruano. Inmediatamente ya puedan estar trasladándose principalmente a los países de Europa como son España e Italia. Según información policial, esta banda criminal cobraba miles de dólares a sus víctimas. El precio por la falsificación de los documentos variaba según el país de destino. Se está registrando que la organización criminal cobraría 8 mil dólares para irse al país de Europa y 12 mil dólares para irse al país del norte de Estados Unidos. Este mega operativo estuvo coordinado con autoridades de la Policía de República Dominicana, Policía de España, la Europol, así como con personal de la Embajada de Estados Unidos. Los representantes de estas organizaciones calificaron este trabajo como un éxito. Eso ha propiciado que estemos aquí dando un verdadero golpe a una organización con presencia en muchos países. Podemos considerar un verdadero éxito de cooperación internacional, ya que este delito no cabe trabajar de otra manera. Los ocho integrantes de la banda enfrentarán los cargos de delitos contra la tranquilidad pública, tráfico ilícito de migrantes y falsificación de documentos.